Un corazón se va muriendo de pena y dolor y se consume dentro de su ser Necesita transfusión Quiere vivir, quiere ser parte de tu alma blanca Pero enloquece cualquier huracán No puede ya resistir Y es tu calor, la máquina enorme que lo hace vibrar La sangre que busca pa' poder andar Viviendo, muriendo por ti Ayúdale y que sus latidos te hagan soñar Soñar con la vida y con esa verdad Que solo es amarte Hablale tú y escucha todo lo que te va a contar Pa' que veas que es cierta su forma de amar Y entonces brillará su luz Abrázale, siente su voz como una canción Más no puede hablar, es solo un corazón Que muere en la vida adorándote Y es tu calor, la máquina enorme que lo hace vibrar La sangre que busca pa' poder andar Viviendo, muriendo por ti Ayúdale y que sus latidos te hagan soñar Soñar con la vida y con esa verdad Que solo es amarte Si Pero se va muriendo un corazón Dale vida, dale amor Dale vida que necesita calor Dale vida, dale amor Un corazón está muriendo Dale vida, dale amor Y si tú ya no quieres, mira, yo me voy Sí Ahí Para que no muera Dale vida y dale Dale amor Que mira, se muera el corazón Dale vida y dale amor Dale amor Dale un poquito de calor Dale amor Mira que le hace falta Dale amor Dale un poquito, nada más Nada más Dale amor Y si no, dale mambo Dale amor 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 Gracias.